¿A ti? No, no, no. De en la medida de lo posible a la retroexcavadora. Es el título de un libro que se está estrenando. Su autor, sociólogo, ensayista, consultor y un largo etcétera nos acompaña a esta hora aquí en el estudio. Eugenio Tironi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Además, un día de lluvia que sabemos lo que significa en Santiago. Sí, sí, mucho menos. ¿Por qué la pregunta, por qué el título del libro, por qué no me creen? Porque yo creo que ese es un problema que tiene el mundo político. No solo el mundo político, hay que decir en general las clases dirigentes, pero yo me refiero a lo que pasa con el mundo político y específicamente la nueva mayoría del gobierno actual. O sea, el tema de la credibilidad, que recuerdo, lo conversamos cuando hicimos un resumen del año pasado, el 2015, que Fionetironi nos acompañó aquí también en lo que queda el día. Cifrábamos ese tema, el tema de la credibilidad, como el tema que quedó en el 2015. Y que todo indica, se proyecta este 2016. Se proyecta el 2016. Yo creo que... Bueno, uno esperaría que la campaña presidencial, que ya está lanzada, digamos, contribuya un poco a arremeser el ambiente, a poner tema, a restablecer un poquito la pasión por la cuestión pública. Yo creo que hay buenos indicios en esa dirección. Pero claro, pero hay un severo, severo, severo déficit que ha golpeado muy fuertemente al gobierno. Y es por eso que lo tenemos también en las condiciones de impopularidad en que está. De hecho, Fionetironi, este libro como que analiza el cambio de discurso, en lo que hoy conocemos como la nueva mayoría, y cómo ha ido perdiendo credibilidad. Y llama la atención un poco que pones como polos en esta tesis el gobierno de transición, liderado por Patricio Elwin, y el segundo mandato de la presidenta Bachelet. ¿Por qué? ¿Son en verdad los polos? ¿El gobierno de Bachelet es lo más distante del gobierno de transición de Patricio Elwin? Desde el 90, sí. ¿Por qué? Porque básicamente desde el 90, incluyendo el gobierno de Sebastián Piñera, hubo una cierta continuidad, hubo una búsqueda de encontrar una ecuación entre mercado y Estado. hubo una pretensión al menos de encontrar acuerdos con la oposición, o con los grupos minoritarios. Nunca un gobierno, por lo demás, había alcanzado un grado de mayoría como alcanzó la nueva mayoría. ¿En el Congreso? En el Congreso. Para el cual, por lo tanto, no era necesaria. Incluso la nueva mayoría se sintió con la licencia de aplicar íntegramente su programa, porque tenían los votos para eso. Sí, claro. ¿Y es en este gobierno entonces donde se pierde la mayor cantidad de credibilidad? ¿Estamos en el pic de la falta de credibilidad de la concertación nueva mayoría hoy? Yo creo que sí, pero esto no es solamente responsabilidad del gobierno. Este gobierno, en cierto modo, paga el pato, digamos, paga la culpa por una crisis marginal de credibilidad. Pero, en todo caso, este gobierno, sobre todo en su inicio, en su primer año, tuvo un estilo, un predicamento que efectivamente fue muy distinto del de Patricio Elwin. Por eso me gusta reivindicarlo. Incluso esa frase de Elwin de actuar en la medida de lo posible, de hacer reformas que no fuesen perfectas, pero que fuesen posibles y que fuesen sostenibles. Este ánimo de Elwin de no agredir a su adversario, incluso de usar la fuerza de su adversario en su beneficio, sin herirlo, como lo hizo incluso con Augusto Pinochet. Esa forma de encarar la política pasó a desacreditarse. Y, en cierto modo, este gobierno, en sus orígenes, en su primer periodo sobre todo, la verdad que buscaba diferenciarse de eso, antes que de Piñera. Porque se asociaba a la cocina, se asociaba a las élites encerradas en algún lugar negociando lo que la gente quería. Claro, se asociaba a un periodo en el cual, aparentemente, por falta de voluntad, por falta de coraje, se había mantenido la herencia de la dictadura. Entonces, habían pasado 20 años en que varias generaciones de chilenos seguían viviendo la herencia de una dictadura que ya llevaba casi un cuarto siglo atrás. Esa idea se instaló. Y, por ende, toda la gente que fue parte de esa transición pasó a ser, digamos, estigmatizada. Como vendidos, como pusilánimes, como amarillos y así por delante. Y yo creo que ese fue un grueso error. Y yo creo que, en parte, la crisis de credibilidad que hoy día afecta al mundo de la centroizquierda tiene que ver con ese error. Bueno, tú dices en el libro aquellos victoriosos de entonces, de los noventas, parecieran ser hoy día los derrotados. Y, por el contrario, aquellos que estaban por la rebelión popular, por la ruptura total con el modelo, parecieran ser hoy los victoriosos. Pero estamos en un momento también de quiebre, de cambio de modelo. Se terminó la concertación. Se termina también la nueva mayoría. ¿Cómo se ve esto hacia adelante? Claro, es que yo, en verdad, en mi libro lo que me revelo es contra la noción de que hay un modelo. De que habría habido un modelo del pinochetismo que se mantuvo con pequeñas variaciones hasta hoy día. Y que entonces, lo que está detrás de eso es la noción de que podría haber otro modelo distinto que, así como el otro nos hace infelices, va a venir un nuevo modelo que nos hará felices. Y que será el camino para alcanzar el paraíso en la tierra. Yo creo que de esa visión inocente, ingenua, y que muchas veces termina siendo una ingenuidad muy criminal, porque hay que ver que esa idea de que tenemos el paraíso en la tierra es la fuente de todos los totalitarismos, y de todas las dictaduras, de todos los colores, y de todos los sesgos ideológicos. Yo creo que de esa noción tenemos que desprendernos. O sea, la sociedad chilena tiene algo de cambio permanentemente. Todos los días estábamos cambiando, pero de continuidad. ¿Hay rasgos del pinochet, de lo que fue la historia del pinochet, que perviven con nosotros? Por supuesto que sí. Pero hay muchos otros que han sido modificados, y que seguirán siendo modificados. Como que tenemos que reconciliarnos con el Chile tal cual es. Y no seguir aspirando, ni a destruir un modelo que están, ni a alcanzar un modelo, porque ambos están solamente en la cabeza. Eugenio, y en esa línea, ¿cuál es el desafío de los candidatos, precandidatos o no candidatos presidenciales? Porque hay de todo por estos días. Pensando sobre todo en lo que decías recién, que esperabas que la campaña presidencial trajera nuevos aires, no pusieran nuevas cosas sobre la mesa, y que había luces de que eso iba a pasar. ¿Por qué? ¿Cuál es el desafío de los candidatos? Yo creo que ha sido interesante el elenco de candidatos que sale, digamos, hoy día, que está en el ruedo, digamos, de Guillé, Lago, Insulza, el mismo Piñera. ¿Por qué es interesante? Porque son todos candidatos que no están con la idea de la rechocadora. Todos se han preocupado de dejar en claro... ¿Guillé tampoco? Guillé tampoco. Yo, francamente, no he visto a Guillé planteando una cosa así. Con la idea de que tenemos que borrar, digamos, hacer una especie de limpieza, una suerte de limpieza étnica, respecto a lo que quede de la dictadura, o respecto a lo que quede el neoliberalismo, o del uso del mercado como mecanismo de creación de riqueza, o de provisión de bienes públicos. Yo no veo esa fiebre que, en cierto modo, hubo en Chile, en 2012, en 2013, en parte por los movimientos estudiantiles, que como todo movimiento estudiantil y juvenil tiende a ser mesiánico, tiende a ser, digamos, maximalista. El gran problema fue, y de eso yo hablo en mi libro, es que los adultos no fuimos capaces de ser un contrapeso contra ese mesiánismo, frente a ese mesiánismo. Que los jóvenes sean mesiánicos perfectos, no solamente están en su derecho, están en su deber, pero que los adultos nos sintamos avergonzados de nuestra propia obra, y estemos dando explicaciones, y abracemos las causas de los jóvenes, como si fuera una verdad revelada, yo creo que eso fue un severo error, y la nueva mayoría lo cometió. Y ha pagado un costo muy alto por eso, y yo veo que los candidatos que hoy día surgen, y las alternativas que hoy día surgen, no están en ese predicamento. Ahora, hay que ver qué plantean, efectivamente, pero yo creo que están surgiendo cosas interesantes. Ahora, como sea, a la luz de las encuestas, el que sigue ganando es el no sabe, no responde. Digamos, hay más de un 33, 35, 40%, según algunas encuestas, que no tiene decidido su voto a menos de un año de la elección. Vamos a ver qué dice ahora la encuesta CEP. ¿Podría haber un tapado por allí? ¿Podría surgir un populista? Yo no creo, y golpeo madera. Pero nosotros, por suerte, tenemos todavía la posibilidad de recurrir a un cierto fondo histórico, digamos, como eso que a veces dicen los equipos de fútbol, que tienen un cierto fondo. Y eso son estas figuras que acabo de mencionar, porque ninguna es nueva. Guille lleva muchos años en la escena pública. Bueno, ¿para qué decir Lago, Insulza o Piñera? O el mismo Sandón. Guille desde otra esfera, sí. Pero una esfera bastante parecida, no vamos a decir una cosa por otra. ¿La de los medios? Sobre todo en su rol en los medios, sí. O sea, la de los medios es una plataforma de construcción de opinión pública, que no es muy distinta a lo que hace la política. Ahora, Eugenio, con respecto al expresidente Ricardo Lagos, hay muchos que dicen, claro, efectivamente esta visión no es de retroexcavadora, pero que creen que finalmente gana otra vez el conformismo, gana volver a lo mismo, gana irse a la segura. Y el expresidente Ricardo Lagos ha tenido que dar varias explicaciones. Claro, es un candidato que tiene pasado, fue presidente, igual que Piñera, ¿no? Pero por el CAE, por el Transantiago, por un montón de cosas. Y se ha puesto sobre la mesa esto de la eventual relativización de su candidatura. Lo viste hoy en que pasa diciendo esta frase así como, si logro poner mis ideas sobre la moza, estoy más que pagado. ¿Existe la posibilidad de que Lagos no siga en carrera y que efectivamente se conforme con poner sus ideas sobre la mesa? A ver, yo, a mí me gusta, me gusta esa actitud de Lagos, que en el fondo actúa sin una calculadora, en que recupera un poco la función del liderazgo que tiene la política, en el sentido de decir cosas que a veces son impopulares, de poner límite, de a veces enfrentarse, como decía antes, al mesianismo o al maximalismo. ¿Pero es liderazgo el que se quiere? A lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor no. Y en ese sentido, me gusta mucho, y ojalá tuviéramos más líderes como Lagos que dicen, si no, si los chilenos y chilenas no quieren esto, quieren alguien que agite sus pasiones, que siga sus instintos, que por lo tanto se pronuncie contra los inmigrantes, que se pronuncie con que toda la educación a todos los niños tiene que ser gratuita, y qué sé yo, y en general, de rienda suelta a todos los deseos, digamos, inmediatos y a las pulsiones más poderosas de la gente, elíjanlo. Pero yo no soy eso. A mí me gusta, creo que me encanta que Lagos tenga esa libertad de espíritu, que se lo dan si tomó la dan. Porque como él no tiene un futuro, no está protegiendo un futuro, sino que él está jugando la energía que tiene en esto, dispone de una libertad de la cual no dispone en otro. Además tampoco tiene un patrimonio, debo decir, económico que defender. No tiene que conversar con su familia sobre qué va a hacer y cómo seguir administrando el patrimonio. ¿Esa sería la principal dificultad de Piñera? Yo siempre he estimado, yo soy muy malo para hacer vaticinio, en general fallo, pero creo que en este quizás no fallé. Yo desde el inicio dije que Piñera iba a tener problemas con esto. Pero ya lo estuvo la vea anterior, cuando Chile era totalmente distinto. O sea, el grado de sensibilidad que teníamos respecto a los temas de conflicto de interés o a la provisculidad de negocio y política era muy distinta a la que tenemos hoy día. Entonces siempre presumí que este iba a ser un problema. No digo que este sea un problema fatal, pero es un problema. Lagos no tiene tampoco eso. Entonces, a mí creo que la única posibilidad que tiene Lagos, por lo demás, de llegar a ser una probabilidad de candidato y además exitoso, es que él tenga esta libertad para actuar y decir lo que piensa. Y es un error que compita con Insulsa y está una última. ¿Por qué lo dice también en la que pasa? Bueno, digamos, uno no puede, digamos, si estuviera en sus manos decidirlo. ¿Representan lo mismo? Yo creo que representan algo muy parecido, no tengo ninguna duda. Pero uno sabe que en la política hay egos, como en todas las cosas de la vida en realidad, no solamente en la política. Hay carreras personales. Bueno, y José Miguel Insulsa sintió que este era su momento y por lo tanto uno puede, yo creo que un Ricardo Lagos tiene que asumir que es un hecho de la causa, no más. ¿Por qué no me creen? En la medida de lo posible, a la retroexcavadora, Eugenio Tironi, y además la continuación me dicen de ¿Por qué no me quieren? Sí, claro. ¿Puedes decir este título? No, yo aún no lo sé. ¿Por qué no se van? Podría ser. Como en la canción de los prisioneros. Eugenio Tironi, muchas gracias por venir. Oye, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. Nosotros vamos a una...